¿Qué es la información necesaria? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente. Bueno, en realidad tendríamos que hacer un análisis que nos llevaría mucho tiempo, pero voy a tratar de sintetizarlo. El tema es que en realidad la ley, particularmente el Código Penal y la aplicación de las penas es igual para todos. El tema es que lo que es el adolescente, el niño, el adolescente, el adulto joven, tienen una suerte de protección a nivel mundial. Argentina ha hecho eco de eso y la ha tomado, que es la protección del niño, del menor, la protección integral. Dentro de eso se establece un proceso, un procedimiento, que lo mantiene, digamos, un poco a merced del procedimiento normal de quien, siendo adulto, comete un delito. Eso no significa que no sea punible el hecho. Lo que pasa es que dentro de ese contexto, indudablemente, tienen muchos más, digamos, privilegios, defensas y protección. Ahora, doctor, la gente lo dice textualmente, si tuvo valentía para ir a robar, para cometer un crimen, que se la banque, así dice la gente, ¿no? Estando preso detrás de la reja, cumpliendo una condena. Sí, el tema, ¿sabés cuál es? Que quizás es importante. Yo, honestamente, como ciudadano y avistante argentino, coincido plenamente con lo que pensamos la mayoría de los argentinos. Los argentinos delinquen y después salen. Tendríamos que hacer, bueno, y además tienen esa suerte de protección en donde, y es importante saberlo, no existe para el niño, el adolescente, delincuente, la reincidencia. Por lo cual, ellos cometen delitos y no se le acumulan penas que pueden hacer que una persona que cometió un delito por primera vez, con la reincidencia, sea encarcelado. No pasa esto con los menores. Por lo cual, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es, y como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, sí, entran por una puerta y salen por la otra. Creo que el sistema, creo que la ley es buena, las leyes argentinas en este sentido son buenas, pero la estructura, la infraestructura, tanto del Poder Judicial como la del Poder Ejecutivo, ya sea por falta de presupuesto, por desidia, o sea, por la falta de educación en la población, por la falta de posibilidades, hace que cada vez haya más delitos. Y esos delitos, ¿sí?, que son cometidos por estos menores, en vez de reinsertarlos verdaderamente en la sociedad, estos famosos institutos de menores, institutos en donde son como excepción trasladados estos menores, realmente no juegan ni no cumplen, más allá de que hay muchas personas, y me consta, que tratan de poner todas las fuerzas de empeño, no cumplen con la función que deben cumplir. Ahora, doctor, pongámonos del lado de la ley, de la policía, ¿no?, que sabe que atrapa a un menor que está delinquiendo, y se le burla en la cara, y la policía sabe también, es consciente que lo atrapa, quizás hasta se tirotea con un menor, y sabe que lo atrapa, y a las pocas horas vienen los padres, lo retiran, y como si nada. Y lo peor es que cuando a veces se llevan vidas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí viene el problema. La sanción, la pena de arresto, particularmente para el adolescente, el menor, sabemos los niños, el menor, adolescente, para entenderlo, es una excepción. Literalmente es una excepción, no es la regla, no se llega al arresto directamente. Por lo cual, las penas o los delitos condenados que deben cometer esos menores, tienen que ser de una gravedad tal que merezcan ese encarcelamiento, no en una cárcel común, sino ese traslado a estos institutos. Si no, realmente, lo que intentan es hacer un seguimiento, muchas veces vuelven a la casa, en la casa los obligan a robar, en la casa tienen como ejemplo, por desgracia, también ese mensaje. Entonces, es un cuento de nunca acabar, verdaderamente. Doctor, ahora, con mucho respeto y seriedad, le paso la pelota para su área, porque siguiendo esa línea, hay muchos letrados que entienden, o que, por ejemplo, pasa algo, la madre lo va, lo retira, o llama a un abogado que ya lo conocen. Es decir, también la ley está para defender y para probar una inocencia, pero a veces se abusa de eso, digo, desde el lado de tener un mal concepto de la justicia. No sé si pasa por ahí. Yo creo que pasa porque el sistema está estructurado de tal manera que ese menor que comete un delito, te quería aclarar otra cosa, pero ese menor que comete un delito, efectivamente, como la capacidad que tiene el Estado, Poder Ejecutivo, a través de la manda del Poder Judicial, de poder contener a esa persona, es mínimo, muchas veces lo llevan a la casa, literalmente, con el compromiso y la responsabilidad de los padres, que son solidarios en el daño civil que cometen estos delincuentes. Y estos padres, por muchos motivos, tampoco los pueden contener, por lo cual vuelven a hacer lo mismo. Doctor, perdón, ¿y no pueden responder ante la ley los padres? Digo, una idea que la gente a veces la comenta. Bueno, que vayan presos los padres. Los padres lo que tienen es una responsabilidad civil por el daño, digamos, que genera el delito en sí. Pero no tienen la responsabilidad penal. La responsabilidad penal la cumplen los padres. A ver, muchas veces hay chicos que están abandonados y el juez de menores es el que toma la decisión de trasladarlos a un instituto por una cuestión de abandono total. Pero en ese instituto sabemos que no hay una reinserción y una protección. Claro, es una escuelita. Doctor, nos hemos metido en un tema apasionante y le prometo que en otra oportunidad seguiremos. ¿Le parece bien? Sí, José, a tu disposición y muchas gracias como siempre. Un saludo a todos. Bueno, un fuerte abrazo y a cuidarse. Bueno, allí teníamos la versión de un letrado que nos explica por qué estamos viendo menores que entran por una puerta y salen por otra. Queríamos colaborar también para que usted entienda, duele, es una realidad que duele, pero esperemos que pronto cambie todo.